Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya nos... Ya hemos vencido al fantasma llamado a un fantasma. Me da una curiosidad una cosa. Y es donde estará el faro de la isla Taurá. Porque Luis Escamas me dijo que hay que apuntar al faro con la flecha de fuego. Y no veo ningún faro por ahí. Así que vámonos. Voy a mirar. No veo faros. La verdad de las cosas. Si, no veo faros. Ah, quizás este. Sea. Ah, me equivoqué. Vamos a apuntar con la flecha de fuego. Y listo. Y listo. Tal vez si necesito ir más lejitos. Y listo. Ups. Me acabo. Estoy... Desperdiciendo. Parece que estoy desperdiciendo flechas. Hasta que dé la vuelta de nuevo. Ya le doy. Si no. Ya. Luego. Ups. Bueno. Lo intenté. Ahora. Vamos con el jugo. Con el jugo de chuchu verde. Ya verán por qué. O para qué. Vamos a ver si hay que hablar con la señorita o no. Voy por aquí. Parece que no. Parece que sí tengo que hablar. Vete. Lárgate de aquí. De acuerdo. Listo. Hay que ser cuidadosos. ¿Quién anda ahí? El típico... El típico... El típico... antiquico... se acercó... El gato... ara mean... ¿Quién anda ahí? M arabe. Me encanta verlo del gato. Me encanta ese del gato. ¡Quién anda ahí! Jajaja. Otro gato Un gato la está siguiendo Un gato Con orejas puntiagudas Bueno Un gato vestido de verde Quise decir Y vamonos para acá ¿Quién anda ahí? El mismo gato que la sigue Me da risa Lo del gato El gato Link Hay curiosidades Sobre lo del gato Y listo Ya puedo seguir Tengo que ser cuidadoso Y Listo Pero ¿Qué susto me has dado? ¿Qué quieres? El corazón me late como si fuera a salirme del pecho Oye ¿Tanto te diviertes seguir a la gente de noche? Déjame tranquila ¿Quieres? Dime ¿Quién te has creído que eres? Un justiciero Ni más ni menos ¿Eh? Ah ¿Así que eres un justiciero? Yo no soy una ladrona Todavía no he sacado nada Déjame irme Ha sido un impulso del momento Estás tan callado ¿Te has enfadado? Quisiera que escucharas mi historia ¿Lo harás? Por supuesto ¿A dónde crees? Aquí donde me ves Yo era la chica más rica del pueblo Pero un día me capturó un ave enorme Terminé encerrada en la isla del diablo Un lugar horroroso Mi padre no descartimos en gastos para rescatarme Tanto fue así Que quedamos en la ruina Bueno al menos estás con tu padre Y ese fue el comienzo de nuestra vida de pobres Y ahora trabajo en nuestra tienda de sol a sol Ya no me sento aquí ¿Verdad? Bueno ¿Qué opinas de mi triste historia? Es terrible Para colmo Dolores Que era la chica más pobre del mundo Se ha hecho millonaria De la noche a la mañana ¿No es comprensible que haya querido hacer algo malo para descartarme? ¿Me entiendes? Por supuesto ¿Entonces me perdonarás? Me temo que no ¿Por qué? Porque soy serio Tienes razón Lo que pasa es que ser pobres nos hace débiles ¿Sabes qué? Yo misma sé que no hay excusa que valga No volveré a hacerlo Gracias De veras Si no fuera por ti me habría convertido en una ladrona No lo haré nunca más Contaré mis penas Contarte mis penas me ha ayudado mucho Me siento tan aliviada Acepta esto como muestra de gratitud La botella vacía La botella vacía Eh, no me mires así No la he robado La he encontrado en la playa Antes Que debe Debe de haberla traído el mar Es muy bonita Una pequeña botella De cristal puro y transparente Ojalá mi corazón fuera también así ¿Pero qué digo? Uf, viviendo en la pobreza Se te hacen Se te pueden llegar A ocurrir Las frases más ramplonas Eh, es hora de irme a casa Mi padre debe estar Debe de estar preocupado Adiós, pequeño justiciero Suerte Hasta pronto Y gracias por todo Hmm Si Ella se fue pero Pero tuve mi recompensa Que es una botella vacía Y se preguntarán ¿Para qué? Hmm, para esto Y vamos con el Fugo de chuchu verde Ups Listo Oh, eso que tienes ahí No sea por casualidad Fugo de chuchu Oh, qué color más extraordinario Es una nueva especie Nunca lo he visto En el nido de chuchus De la isla De la huella Nunca lo he visto En el nido de chuchus De la isla De la huella A donde voy Siempre a recolectar Yo soy un artista De la bótica Cuando veo Un nuevo componente Me brota La inspiración Ah 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 Lo tengo Sí, 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 sí Sí, sí Lo tengo Me ha llegado La inspiración Creare una nueva poción Con ese Jugo de chuchu Llevo 10 años Investigando los chuchus Y nunca He sentido Un impulso Creativo Tan intenso Comenzaré A sintetizar La nueva poción Antes de que se Desvanezca Vanesca Al menos Lo ayuda A Conseguir Nuevo producto Para su venta De la que no No asisto Casi siempre Esta 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 lista Esta Esta lista La nueva poción De chuchu Ya tengo Una recién hecha Poción verde Recupera Poder mágico La La Vamos Voy a ir A El faro Voy a ir A buscar El faro No veo Faro Por aquí Bueno Vamos a ver Si por allá Hay faro Hola ¿Qué hace un niño Solo aquí A esas horas Por casualidad También te dedicas A observar Los astros No Voy a mirar Voy a ir A usar Este Pero Para 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 Mirar Es un Remolino ¿Dónde Sabe El faro? Entonces No me enfado Es el mismo Molino Primero El jugo Chuchu Y después ¿Qué es? ¿Dónde será el faro? No lo veo. Este es un molino. Vamos a subir por aquí. Y... Ahí tengo mejor vista. Un momento. Tengo una idea. Se me ocurrió una idea. Un pez me dijo que... Qué raro. ¿Dónde podré...? Bueno. Tal vez por aquí. Y listo. ¿Por dónde podré subir? Entonces. Vamos a ir por acá. Ya entramos. Tal vez desde el balcón de este edificio. ¡Alto ahí! Si no hay balcón no me interesa. Bueno. Ya sé. Se me ocurre una idea. Ir dentro. Ir dentro. Y subir. Y listo. Vamos a hablar con este señor. Bonita noche. ¿Verdad? Esta es la noria del viento. Antes funcionaba de maravilla. Pero hace mucho que no sopla buen viento. El mecanismo no está roto ni nada por el estilo. Y volvería a moverse con el viento adecuado. Por supuesto. Habría que tirar primero el interruptor que hay afuera. Al otro lado. Está soplando un viento estupendo. Y solo. O solo lo que parece. El problema es que se trata de una noria. Y no funciona. Si no accionas el interruptor. O ahora. Fue un simple molino. Al otro lado. Al otro lado. Y debería soplar al frente mío. Para así poder volar. Y ir por el interruptor que hay en el otro lado. Ups. ¿Pero qué? Bueno. En fin. Vamos a tocar el transcurrir del tiempo. La melodía del transcurrir. Y listo. Aquí está. El. El buzón. Bailando. Querido Jonathan. ¿Cómo estás? Soy la novia del guardián. Del guardia Orny. Que te pidió las plumas doradas. Acabas de llegar. Y son tan. Tan guays. Soy una fanática de las aves. Y sé. Lo difícil que es conseguir esas plumas. Me has hecho feliz como una lombriz. Mi novio y yo queremos. Que tú también seas feliz. Por eso compartimos. Contigo nuestro corazón. Y tenemos una pieza de corazón. Y listo. Y ahora vamos a. Y listo. Vamos a ir por acá. A ver. ¿Qué hay? Ah, el muchacho que me compró la vela. He inaugurado la tienda. Con la que había soñado. Que tanto había soñado. Pero por desgracia. Los negocios no me van muy bien. El problema es que tengo poca mercancía. Apenas un artículo. Si pudiera poner. A la venta algún artículo raro. No sé que. Que no se consiga en esta isla. Me forraría. Ejem. Quiero decir. Vaya, vaya. Lo que necesito es un socio joven. ¿Qué es lo que necesito es un socio joven? ¿Qué es lo que necesito es un socio joven? ¿Qué es lo que necesito es un socio joven? Lo que necesito es lo que necesito es un socio joven. Listo, están intentando encender el faro, pero va a ser que no. ¡Yupi! ¿Qué miras, pardillo? ¿Acaso tienes algún problema con las abejas asesinas? Ya sé, seguramente el papagayo viejo ese, quiero decir, la señorita María te ha pedido que vengas a ceremoniarnos, ¿verdad? Que no faltemos a clase, que no lleguemos tarde. ¡Bah! A las abejas asesinas nadie se les dice lo que tienen que hacer. Pero si juegas a nuestro juego te haré una oportunidad. ¿Quieres jugar? Por supuesto. Las reglas son muy fáciles. Nosotros nos escondemos por ahí y tú nos buscas. Si nos encuentras salimos corriendo y nos tienes que pillar. No nos esconderemos dentro de las casas ni fuera de la isla, así que busca en otro sitio. Si nos... Y ya hasta los cuatro tú ganas, ¿entendido? A la una, a las dos y a las tres. Vamos a ir... Algo me dice que está por acá. Bueno, no tengo muy buena puntería, pero hay que ver. Vamos a ver si aquí... Y vámonos a esconder la espada. Vamos. No hay nadie por aquí. Y la encontramos. ¡Genial! ¡Wow! Tremenda caída la que se hizo ese niño. ¡Oh, oye! ¡Oh, oye! ¡Listo! Y listo. Y listo. Estamos persiguiendo a un niñito. Y... Y lo pillamos. ¡Eres un monstruo! Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá. O si es la primera vez que les suben mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de cuarto horario a mi canal. Antes del experiment, voy a enviarles saludos a ElucioX, Supercell, Historias de Terror con Unco Willy, Garby y Sietena, El Tiles Reina y Chito Otaku Player. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!